Los inadaptados de siempre en el Parque General San Martín destrozaron más de 30 farolas de este parque que está realmente hermoso. Gracias a las cámaras de seguridad han podido tratar de lograr con la imagen de cada uno de estos inadaptados que destrozaron parte del Parque General San Martín. Hoy Noticiero 7 habló con el director de parques, Ricardo Mariotti, y nos contó qué fue lo que sucedió. Bronca, indignación, asombro, se mezclan un poco las sensaciones. Uno realmente no entiende qué es lo que puede llevar a una persona hacer este tipo de actos, pero bueno. Fue en la madrugada del sábado, aproximadamente las 5 de la mañana ha sido el hecho. ¿Directamente con piedras rompieron las farolas? Sí, 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 han sido con piedras. Es más, de hecho hay algunas que todavía tienen una piedra encajada en su interior. Son 31 farolas las que se han roto. Todo lo largo de la costanera, esta nueva que hicimos al lado del lago, tanto en la parte superior como en la parte inferior, lamentablemente es así. Hay aproximadamente 7 personas aprendidas, entre ellas un mayor, que están a disposición de la justicia. Bueno, nuestra intención justamente es que este delito se pague, pero más allá de lo que pueda imponer la justicia en cuanto a alguna pena por el acto que han cometido, indudablemente que nosotros pretendemos que sea reintegrado el bien del Estado, ¿no? Por esto aplicaremos alguna legislación que tenemos. En este sentido vamos a hacer todo lo posible para que las personas que rompieron esto se hagan cargo justamente de la parte económica. Los hechos de vandalismo en el parque son constantes, pero no tan de golpe con esta magnitud, exactamente. Así es que siempre aparece algo roto, alguna farola aislada o alguna escultura o algo, que esto vale decirlo que estamos en remodelación del rocedal. Bueno, un poco de cuidado, ¿no?